Autora, Julia Orozco. País, España. Título y sonrió a la vida. Eran ríos de agua en sus ojos, su sentir mar de amargura. Oscura era su noche, lóbrega era su vida. Entre lamento y lamento, entre oscuridad sin vida, sentado en aquel rincón, sumose en pena profunda. Pensando en susistir, sin querer ni recordar, entre susurro de amor, lo escrito pudo escuchar. Sé agua de mar, tranquila y clara, donde albergue mi luz, las madrugadas. Sé ese río que cantarín danza, seme la luz del sol que todo la abarca. Y sé, ya por ser, aquella fuente de agua clara, que cual rayo de amor, trae esperanza. Y sonrió a la vida, y a su vivir, despojó del alma todo sufrir. Pues, supo en ese instante, que era y sería, mar de agua clara, que consumiendo penas, todo lo limpia, todo lo sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!